Es por tu amor Mujer hermosa, reina de mi alma No sé que tienes que me haces perder la calma Mujer hermosa, reina de mi alma No sé que tienes que me haces perder la calma Si estoy dormido, sueño contigo Y en ese sueño, digo tu nombre Si estoy dormido, sueño contigo Y en ese sueño, digo tu nombre Ven a mi lado, yo te lo pido Quiereme ahora, no me abandones Ven a mi lado, yo te lo pido Quiereme ahora, no me abandones Esto es para ti mi amor Yo lo que quiero es que siempre estés a mi lado Que me consientas de lo que tanto he deseado Yo lo que quiero es que siempre estés a mi lado Que me consientas de lo que tanto he deseado Quiereme mucho, de corazón Nunca permitas que se acabe nuestro amor Quiereme mucho, de corazón Nunca permitas que se acabe nuestro amor Si estoy dormido, sueño contigo Y en ese sueño, digo tu nombre Ven a mi lado, yo te lo pido Ven a mi lado, yo te lo pido Quiereme ahora, no me abandones Ven a mi lado, yo te lo pido Quiereme ahora, no me abandones Ven a mi lado, yo te lo pido